En este caso, una visita aquí a lo que es el desarrollo social para un tema de los comedores escolares, bueno, ¿qué habló con la ministra? Así es, bueno, pude asistir a la reunión a la cual habíamos sido convocados todos los intendentes con la señora ministra de Desarrollo, la profesora Grisel Herrera, con una temática planteada que era justamente el tema de los quites escolares, comedores, tema de desayuno y merienda, a donde la impronta del gobierno de la provincia es que se puede iniciar el ciclo lectivo 2018, ya los niños obteniendo todo lo que son los útiles escolares, es por eso que en la jornada del día de hoy, en la escuela donde se va o donde vamos a presenciar nosotros el inicio del ciclo lectivo, ya vamos a poder llevar estos kits para que sean entregados y en el transcurso de la semana se va a hacer lo correspondiente en cada una de las escuelas, así que la verdad, muy contentos porque eso ayuda a todo lo que es la economía familiar, más aún a sabiendas de la situación actual, entonces desde este lugar se busca fortalecer la economía familiar. Y también pudimos charlar con el tema de los comedores escolares, el tema de merienda y también junto con lo que va a ser la partida, la entrega de las partidas de estos comedores, también la entrega de utensilios para cada una de las escuelas. La verdad han sido anuncios muy importantes que avizoran un buen inicio de clases y en este sentido la ministra siempre se ha predispuesto de la mejor manera para realizar las gestiones necesarias, tanto en el gobierno de la provincia como en Nación, para llegar con respuestas favorables. En su caso, ¿cómo fue el inicio de sesiones? ¿Ya había un consejo deliberante? Así es, en el día de ayer hemos dado inicio con la apertura del periodo de sesiones ordinarias, el periodo 31º para el departamento Famatina, así que bueno, con una gran convocatoria por parte de la comunidad, con la presencia de los concejales, el señor viceintendente, donde he podido emitir mi mensaje haciendo un balance de todo lo que ha sido el 2017 para que también toda la comunidad pudiera tomar conocimiento de todo de manera detallada, así que la verdad se ha podido realizar de manera tranquila y lo que he pedido finalizando un poco el mensaje es el trabajo en conjunto para lograr el progreso y desarrollo de nuestra comunidad. ¿Muchos objetivos de obra tiene su departamento para este año? Sí, la verdad que como cada año tenemos planteado varios objetivos, siempre limitante es la posibilidad de contar con los recursos económicos, tanto en provincia como en Nación, seguimos gestionando para que esos fondos puedan llegar y de esa manera poder concretar obras que son de gran importancia para el departamento. Así que ojalá se puedan dar, porque en este último tiempo también hemos sufrido bastante por el tema de las lluvias, desbordes de ríos, es decir, obras de infraestructura y de contención que son muy importantes para una solución determinante en nuestro departamento. ¿En su caso se va a presentar para la reelección usted? Estamos evaluando la posibilidad, siempre me pongo en consideración de la gente, si la gente decide que sea quien siga representando los destinos de mi departamento, así será. No obstante, seguimos trabajando en esto que nos resta como mandato hasta el 2019. Muchas gracias. No, gracias a usted.